Precisamente la suerte de todos los hondureños, especialmente aquellas personas que viven en zonas de alto riesgo, de acuerdo a las lluvias, estarían cayendo sobre territorio nacional. Precisamente les decía, hacemos comunicación con el señor comisionado nacional de Copeco, Lizando Rosales, que gentilmente nos atiende esta mañana. Señor comisionado, en primer lugar, gusto en saludarle. ¿Qué son las noticias, los últimos elementos que se manejan alrededor de todo lo que ha pasado a nivel nacional de acuerdo a estas lluvias? Gusto en saludarle. Muy buenos días, Juan Carlos, unirte a todos los amigos de TN5 Mastitinos. Sabemos que es una semana donde hay mucha movilización, especialmente en el litoral Caribe. Pero aquí las condiciones de lluvia continuarán en las próximas horas y es por eso que estamos haciendo un llamado fuerte a la prevención. Sabemos que las personas ya tienen sus planes, ya tienen sus actividades realizadas y aquí lo que nos queda es que acaten las instrucciones que estamos generando. Se continúa en este momento en la búsqueda del joven Vladimir Pelín Mendoza. Lamentablemente desapareció ayer cuando estaba ayudando a rescatar a una persona en el sector de la Colonia 3 de Mayo. Y aquí hemos habilitado un albergue para cinco familias que estaban en riesgo, al igual que 17 personas que fueron albergadas en el sector de Cantarranas. Esto pues ha sucedido durante toda la noche y nuestros equipos se mantienen permanentemente atentos a cualquier eventualidad, haciendo evaluaciones, inclusive preventivas, para hacer evacuaciones de personas que puedan estar en riesgo producto de las lluvias que se puedan realizar en las próximas horas. Se mantiene un monitoreo muy cercano de las dos bajas presiones que tenemos, tanto cerca de Cabo Camarón en la zona de la Mokitia, al igual que en las costas del Pacífico, que en estos momentos se encuentran a costas de Nicaragua, pero muy cerca del Golfo de Fonseca. Porque esto pues pudiera generar algún tipo de precipitaciones fuertes, donde están los nueve departamentos que se mantienen en alerta verde. Nosotros en la alerta verde lo que se recomienda es estar monitoreando y muy atento a los medios de comunicación y a la información que se genera a través de Copeco, para las acciones que debe tomar la población de manera preventiva y sí evitar tener cualquier incidente que podamos lamentar posteriormente. Señor comisionado, en estos instantes, disculpe que lo interrumpa, si usted está viendo el canal, estamos en estos instantes en vivo con nuestro dron, con nuestro patrullero del aire y recorriendo precisamente la zona de la isla, el río Choluteca. Así está el río Choluteca esta mañana. La observancia precisamente de este río, miramos que se ha levantado su caudal. Sí ha tenido un pico de 1.20 en las horas de la madrugada, ya descendió este aumento de caudal, ya estará llegando a la zona sur en horas de la mediodía, pero como usted puede ver, no está completamente lleno el río Choluteca. Todos los niveles de los ríos, de los principales ríos que generan problemas cuando hay precipitaciones, están en sus niveles de seguridad, incluyendo el río Choluteca. Y usted puede ver que todavía no ha llegado a su capacidad en esta zona donde usted está manteniendo el dron. Si puede ver en la escala que está en el puente Juan Ramón Molina, todavía no está a nivel de alerta verde, por lo que nosotros estamos monitoreando muy bien todas las zonas y los ríos del país. Vienen las lluvias, siguen las lluvias, ¿cierto? Continuarán en los próximos dos días, por eso que se mantiene la alerta verde por 48 horas, ahorita a las 7 y media de la mañana, el nuevo Comité Técnico Científico analizará el pronóstico que sale ahorita a las 7 de la mañana y se estarán haciendo algunos análisis que tengan que ver con el mantener las alertas como están o hacer algunos incrementos. Por lo menos preliminarmente nos indican que nos mantendremos por 48 horas con alerta verde y esperemos y confiemos en Dios de que no tengamos nada que lamentar, haciéndole un llamado a la población para que tengamos consideración en cualquier traslado que se haga, ya sea cerca o al interior del país, para que no cometan ninguna imprudencia, que lo hagan sin exceso de velocidad, que tomen las consideraciones y las recomendaciones que se están haciendo en los diferentes puntos de vacaciones. Y vengan despacio, es oportuna este llamado que está haciendo para la población, especialmente que ha salido de las principales ciudades. En Cantarranas me preguntan que cómo está la situación, ya fueron evacuadas 17 familias y todavía siguen como damnificados o ya retornaron a sus viviendas. No, se está esperando esta mañana para hacer algunas limpiezas, nuestros equipos están trabajando en la zona para poder apoyar a la población a hacer limpiezas, se han trasladado ya la asistencia humanitaria requerida tanto aquí en el Distrito Central como en el municipio de Cantarrana, y también estamos atentos a cualquier movilización que se necesite hacer de evacuar personas para evitar tener cualquier daño. Así que se están atendiendo, sí hacemos un llamado a la prudencia, no acercarse a los ríos, reportar inmediatamente cualquier situación que miren ellos que no está correcta al 911, para de esta manera nosotros poder hacer las evaluaciones necesarias y evacuaciones que se requieran. Comisionado, muchas gracias, muy amable. Buenos días, Juan Carlos. Estamos pendientes, desde luego, muy buenos días, estamos pendientes desde luego con todo lo que pase en el transcurso de la mañana, tarde y noche, porque él mismo nos ha dicho, va a continuar a unirse lloviendo. Juan Carlos, también hacemos el llamado a aquellas personas que aprovecharon esta semana morazánica para acelerar el paso de las construcciones en diferentes partes del territorio nacional. Mucho ojo con esto, con los deslaves, verdad, las personas también que están, que por kilómetro viajaron para llegar a cierto río. Las autoridades del cuerpo de bomberos advirtieron que lo más seguro en este momento es una piscina. Así que tengamos mucho cuidado con esta información en los bulevares. Para el caso, hacemos el llamado a las autoridades en el Fuerzas Armadas. Este día yo transito muy temprano por ese lugar y se formaron bastantes agujeros en zonas que no estaban por las intensas lluvias. Así que hacemos el llamado y, como usted lo mencionaba, a manejar con mucha prudencia.